En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 97-8, que se refiere a la unción de los enfermos, y los números 53-55 y 76-85, que se refieren al sacramento de la confesión. Vamos a hablar, lo saben ustedes, del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring. Y nos estamos refiriendo al envío número 37 de nuestro curso Teología para Todos. Comenzamos entonces con la unción de los enfermos, diciendo que también se llama extrema unción, por ser el último de los sacramentos que el cristiano recibe para pasar de esta vida a la vida eterna. Este sacramento supone un aumento de la gracia santificante y la recepción de la gracia sacramental, que nos ayuda a dar justamente este paso, el más importante, hacia la eternidad. Es un sacramento en el que, por la unción del orio bendecido y la oración del sacerote, se confiere a los fieles que han alcanzado el uso de razón y están arrepentidos, que son enfermos o que ya son mayores o ancianos, se les confiere la salud del alma y, si conviene, también la salud del cuerpo. Padre Jorge se detiene a explicar la importancia que tiene de hacer ese apostolado con las personas que uno quiere, vecinos, amigos, conocidos, que se encuentran en este trance tan importante, en este trance de la vida en la tierra a la vida eterna. Tienen una gran responsabilidad los hijos respecto de sus padres y sus parientes y sus amigos. No hay que olvidarse de las personas que uno quiere y de los conocidos en este momento fundamental. No hay que tener miedo a llevar al sacerdote, hay que llevar al sacerdote con tiempo para que esa persona pueda confesarse, para que esa persona pueda recibir el viático, para que esa persona pueda recibir la unción de los enfermos. Es realmente muy tonto pensar que el enfermo se va a asustar. Un enfermo sabe que se está acercando el fin de su vida y lo que más quiere es justamente reconciliarse con Dios. Padre Jorge recoge una anécdota de su vida muy curiosa, muy cierta, muy divertida también, pero por otro lado triste, porque cuenta y dice, recuerdo que una vez fui a visitar a un enfermo que yo sabía que estaba grave. En cuanto me quedé a solas con él, me dijo, qué alegría he sentido, padre, al verle entrar por esa puerta. Estaba deseando llamarlo, pero no me atrevía para no asustar a mi familia. Y al salir me dijo uno de la familia, cómo le agradecemos, padre, que haya venido usted. Lo estábamos deseando, pero no nos atrevíamos a decírselo al enfermo para que no se asustara. Ahora, ¿qué le parece unos y otros deseando llamar al sacerdote y por un miedo absurdo de ambas partes, un enfermo iba a morir sin confesión? ¡Qué barbaridad! Tiene razón, porque es una pena, esa vergüenza que además no está justificada para nada. Hay que tratar a las personas de ayudarlas y de prepararlas y llevarles al sacerdote para dar ese paso fundamental en su vida. Sabemos que el enfermo tiene que recibir en gracia de Dios este sacramento. Por eso es bueno que esté consciente, no llevarlo a último momento. Es un sacramento de vivos. Evidentemente si una persona está inconsciente, está en coma, puede recibirla, el sacerdote se la puede dar y se dará bajo condición en el caso de que no conozca si esa persona tenía verdaderamente las disposiciones necesarias. Pero los parientes tienen que estar atentos para que en la medida de lo posible también recibirlo en el marco de la familia y con la alegría de recibir este sacramento. El peligro de muerte o el peligro grave o la enfermedad tiene que estar en el cuerpo del enfermo. Por eso no se da la unción de los enfermos a aquellas personas, por ejemplo, que están sanas y que van a ir a la guerra. Los soldados, por ejemplo, o una persona que está sana, pero va a ser ejecutado. Entonces esa persona no está enferma. Y también la unción de los enfermos puede administrarse a los que han fallecido recientemente por el hecho de que no se sabe bien cuándo es justamente el momento en el que se separa el alma del cuerpo. Lo que se puede, si evidentemente ya hay corrupción y descomposición, eso es lógico, ya esa persona está muerta definitivamente. Pero cuando es el momento, médicamente es difícil decirlo. Y teológicamente muchísimo más difícil. Por eso los sacerdotes damos la unción de los enfermos a los recientemente fallecidos. Pasamos, pensando, no sé, una o dos horas, se la damos subcondición, bajo la condición de si está enfermo. Pasamos al número 53. La gracia de Dios se recobra arrepintiéndose de los pecados y confesándose. En el sacramento de la penitencia, también llamado de la reconciliación, o el sacramento del perdón, se perdonan los pecados cometidos después del bautismo. Este medio es el medio que tenemos los cristianos para que se nos perdonen los pecados ordinariamente. Número 54, dice el Padre Jorge, confesarse es decirle con arrepentimiento al confesor todos los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. La confesión es una manifestación externa de nuestros pecados y de nuestra manifestación externa de querer reconciliarnos con Dios y con la Iglesia. Dice el número 55, el sacramento de la confesión fue instituido por Jesucristo. Jesucristo instituyó los siete sacramentos y la confesión también es uno de ellos. Algunos dicen, no, pero la confesión es un invento de los curas. Y el Padre Jorge recoge algo que les voy a leer que es muy interesante. Dice, conocemos la gran mayoría de los inventores de distintas cuestiones. Conocemos el inventor de la imprenta, que fue Gutenberg, del anteojo, Galileo, del termómetro de Mercurio, Fahrenheit, del pararrayos, Franklin, el inventor de la pila eléctrica, Volta, Bell inventó el teléfono, el fonógrafo, Edison, la radio, Marconi, el submarino, Peral, los rayos, X, Röntgen, el autogiro, la cierva, la penicidina, la inventó Fleming, etc. Ahora bien, ¿qué cura inventó la confesión? No se puede saber porque no ha existido nunca. Y desde luego, si hubiera inventado un hombre, no lo hubiera inventado gratis. Porque es inconcebible que un hombre invente una cosa tan desagradable para el sacerdote que tiene que estar encajonado horas y horas oyendo siempre lo mismo. Tan perjudicial para la salud, tan fácil de contagiarse de enfermedades, etc. Y todo esto sin cobrar un céntimo. Lo normal es que quien hace un servicio lo cobre. Aparte, dice el Padre Jorge, aparte de que, ¿quién va a tener autoridad para obligar a la confesión al mismísimo romano pontífice, al Papa? Pues el Papa tiene la obligación de confesarse. Y de hecho, se confiesa frecuentemente como todo buen católico. Y lo mismo los cardenales, los obispos y los sacerdotes del mundo entero. Si hubiera sido una invención suya, se hubieran ellos dispensado. La verdad que el razonamiento del Padre Jorge es muy lógico y muy interesante. La confesión es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Se practica desde el principio de la iglesia. Tenemos textos que lo confirman. Por ejemplo, el pastor de Ermas, del año 140-150, el hermano del Papa Pío I, nos cuenta cómo se realizaba la confesión. Es verdad que ha habido una evolución en la forma de practicarlo a lo largo de los siglos. Pero, desde los primeros siglos, se ha practicado la confesión. Nos dice nuestro Señor, lo recoge San Juan, a quienes perdonáis los pecados, les serán perdonados. Y San Pablo nos dice, el Señor nos confió el sacramento de la reconciliación. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 5. El ministro competente es el sacerdote. Y hace falta una presencia real del ministro. Sacerdote y penitente tiene que estar, no se puede uno confesar por teléfono, o por internet, o confesarse por chat. En fin, la presencia tiene que ser real. Hay obligación de confesarse al menos una vez al año. Y también hay obligación de confesarse en peligro de muerte. Evidentemente, es muy bueno hacerlo seguido. La confesión frecuente es una devoción extraordinaria. Porque tenemos que buscar en la confesión, no solo el perdón de los pecados, sino justamente esa gracia de Dios que nos ayuda a santificarnos, que nos ayuda a estar más cerca del Señor. Tenemos que procurar a los cristianos no estar nunca en estado de pecado grave. Y tenemos que tener la costumbre de confesarnos enseguida, si hemos tenido un tropiezo. Más aún, lo conveniente sería que antes de tener un tropiezo, antes de cometer un pecado grave, acercarnos a la confesión justamente para poder estar muy lejos de lo que pueda ser la tentación. Nosotros con la confesión recubrimos la gracia santificante, si la hemos perdido por un pecado grave, recibimos la gracia sacramental, que son esos auxilios especiales que nos ayudan a rechazar el pecado. Número 76. Son necesarias para hacer una buena confesión, el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, decirle al sacerdote los pecados y cumplir la penitencia. Quien ha pecado gravemente tiene que confesarse si quiere recuperar la gracia de Dios, lo decíamos. Es cierto que un acto de perfecta contrición puede recobrarnos la gracia, pero también es cierto que ese acto de contrición perfecta exige también el buscar confesarse cuanto antes. En el 76.2 el padre Jorge recoge una cita del Papa Pio XII, de la Mistici Corporis, que nos habla del valor enorme que tiene la confesión frecuente, ya que aumenta el recto conocimiento de uno mismo, que es tan importante, nos ayuda a crecer en la humildad cristiana, también desarraiga de nuestra vida la maldad de las costumbres, pone como un dique a la pereza, a la negligencia, a la tibieza espiritual, y nos aumenta la gracia por la misma fuerza del sacramento. También lo sabemos cuando nos confesamos, recuperamos, si habíamos perdido la gracia santificante por algún pecado grave, recuperamos los méritos que habíamos perdido por ese pecado mortal. Número 77. El examen de conciencia. El examen de conciencia consiste en recordar los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. Los pecados graves tenemos obligación de confesarlos. Los pecados veniales no son obligatorios, pero los graves sí. Y si es posible, decirlos con exactitud, diciendo el número y diciendo la especie también. Si uno no puede decirlo con exactitud, porque pasó mucho tiempo, por ejemplo, desde la última confesión, muchos años, bueno, uno lo dirá con la mayor cercanía posible, sin preocuparse demasiado, sin angustias, pero diciendo las cosas más importantes que nos vienen a nuestra cabeza. Por eso es importante el examen. Pensar un poco, sobre todo si hace mucho que uno no se confiesa, pensar un poco, bueno, en estos años, cuáles han sido las faltas más graves. Conviene además a la hora de decirlo siempre empezar por los más difíciles. Después ya los pecados más chicos es más fácil de decirlos. Si uno calla por vergüenza un pecado grave, se confiesa mal. No solo no se confiesa de los pecados que se confesó, sino que además agrega otro pecado, un pecado de sacrilegio. ¿Y qué pasa si uno se olvida un pecado? Eso es otra cosa. Si uno se olvida, puede quedarse tranquilo porque se le han perdonado los pecados, pero tiene la obligación de decirlo en la confesión siguiente. El número 78 dice El examen de conciencia hay que hacerlo sin angustias, pero con diligencia, seriedad y sinceridad. Tratando de pensar un poquito cuáles fueron nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra u omisión. Número 79. Dolor de los pecados es arrepentirse de haber pecado y de haber ofendido a Dios. El arrepentimiento supone rechazar el pecado por ser una ofensa a Dios. Y supone también proponerse no volver a ofenderlo. La verdad que es fundamental, porque si no hay dolor, si no hay arrepentimiento, no hay confesión. No es una tristeza por soberbia, una tristeza por haber fallado, como si fuera, no sé, se tratara de un deportista que tiene una meta y que está enojado con sí mismo por no haberla cumplido. No. Se trata de un dolor de amor, de un dolor por haber ofendido a Dios. No es un dolor por las consecuencias. Claro, como yo hice este delito, entonces voy a la cárcel. Lo que a uno le duele es ir a la cárcel. Entonces no estamos ante un arrepentimiento de haber ofendido a Dios. No se trata de un dolor sensible, no es que tenga un dolor uno en el corazón. Es un dolor en el cual interviene la inteligencia, en el que también muchas veces uno motivará el sentimiento y tratará de que sea un dolor del corazón. Pero no es necesariamente físico o sensible. Es un arrepentimiento más de voluntad que lleva a un propósito. Repetimos, es lo más importante de la confesión. Si no hay arrepentimiento, no hay confesión. Por ejemplo, resulta que un papá se va a comulgar porque su hijo hace la primera comunión y se quiere confesar. Pero en realidad no está arrepentido. Piensa que es una especie de trámite. Y si esa persona, por ejemplo, no sé, está en un estado de pecado porque es ladrón o porque tiene un amante y no quiere cambiar, solo sencillamente quiere hacer el trámite, pasar por el confesor para comulgar y acompañar a su hijo. Y bueno, allí habría que ver un poco realmente si se confiesa. Porque si no tiene ningún propósito de enmienda, si no hay ningún arrepentimiento, allí no hay confesión y no hay nada. Existen dos tipos de arrepentimiento, dice el Padre Jorge, el número 80. La contrición perfecta y la atrición. La confesión perfecta es un pesar sobrenatural de haber pecado por amor a Dios, porque Él es tan bueno, porque es mi Padre, porque me da tanto, porque yo no puedo haber ofendido a alguien que me ha dado tanto, que me quiere tanto. Es un dolor de amor, es un dolor de corazón, es un dolor que también lleva a querer confesarse cuanto antes. El dolor de atrición es un pesar sobrenatural de haber ofendido a Dios, pero sobre todo por el castigo que puede llevar el pecado, por el castigo que uno puede tener en esta vida o en la otra, o por la fealdad del pecado mismo, del pecado cometido. La atrición es un dolor imperfecto que basta para la confesión, pero se diferencian fundamentalmente porque la confesión perfecta, el acto de contrición perfecta, nos recupera la gracia de Dios. En cambio, el dolor de atrición, no. Un ejemplo, un chico en su casa rompe un jarrón precioso muy lindo. Si el chico se duele por el castigo, o sea, si se arrepiente, pero sobre todo por el castigo que le va a suponer por parte de su familia, podríamos decir que estamos ante un dolor de atrición. Ahora, si el chico se duele por el disgusto, o el dolor que le supondrá a su mamá, la pérdida de aquello, y él le duele por el sufrimiento de su madre, y estamos algo parecido al dolor de perfecta contrición. Repetimos, número 83, es mejor la contrición perfecta, pues con propósito de confesión y enmienda, perdona los pecados, aunque sean graves. Por eso es importantísimo tener en peligro de muerte esta contrición perfecta, porque si la alcanzamos, se nos van a perdonar todos los pecados. Además, dice aquí el número 84, es bueno que uno diga con frecuencia actos de contrición. Hay muchos, ¿no? El pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido, yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, entre ustedes hermanos, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, en fin, uno puede decirlo también con sus palabras. El acto de contrición puede ser como uno quiera, lo importante es que uno ponga la cabeza, el corazón, y tenga ese deseo de reconciliarse con Dios, y de recibir el perdón de Dios. 85. Propósito de enmienda es una firme resolución de nunca volver a pecar. O sea, tiene que haber una decisión por parte del fiel de poner todos los medios para no volver a caer en ese pecado. Evidentemente, uno nunca puede tener una certeza absoluta de que nunca más va a pecar. Lo que se necesita es una disposición de poner todos los medios para no volver a caer. Hay gente que dice, no, Padre, yo no me confieso porque voy a caer en el pecado. Mirá, yo no te digo que vos no vayas a caer. Yo lo que te digo es que lo que tenés que tratar de hacer es poner los medios y justamente la confesión te va a dar la gracia para que eso sea más fácil. Lo que no está bien es decir, bueno, yo me confieso pero después voy a seguir pecando o voy a seguir haciendo lo mismo. Evidentemente, eso no se puede hacer y allí uno no recibe el perdón de Dios. Basta entonces, repito, una firme resolución de no volver a pecar. Y si uno vuelve a caer, confesarse enseguida. Si uno, una temporada, tiene que confesarse muchas veces, si realmente hay arrepentimiento, bendito sea Dios. Ya conseguirá con el tiempo superar esa dificultad o superar ese vicio y ya conseguirá la tranquilidad de conciencia y conseguirá la gracia de Dios para superar o rechazar la tentación. Número 85.2, para que el propósito sea eficaz es necesario apartarse seriamente de las ocasiones de pecar. O sea, lo mejor para no pecar es apartarse de las tentaciones. Sobre todo si uno ya la conoce como es la tentación, conoce su recorrido, no meterse en la boca del lobo. Tener la valentía de huir, la valentía de no dialogar con la tentación. El diablo sabe cómo enroscarnos y al final hacernos caer. Muchas veces no va de frente y empieza con algunos artilugios y al final uno empieza a dialogar con la tentación y puede terminar cayendo. Nosotros tenemos que tener la valentía de huir, la valentía de cortar enseguida, frenar los sentidos, frenar la concupiscencia. Cuando vemos que una película empieza a degenerar, cuando vemos que un libro se empieza a poner verde, cuando vemos que un ambiente se empieza a enredecer, tener la valentía de huir. Por eso es importante evitar las ocasiones próximas y mucho más las ocasiones de pecado grave. Hay que evitarlas porque ponerse voluntariamente en ocasión próxima de pecado grave pudiendo evitarlas es también pecado grave. O sea que nosotros tenemos que alejarnos de esas ocasiones próximas de pecado grave. Dicitas son las ocasiones de pecado o las ocasiones remotas de pecado, vocación remota, porque en esas ocasiones es poco probable que a uno el pecado la arrastre. Pero en las ocasiones próximas de pecado grave no hay que dialogar, hay que huir, hay que salirse. Muy bien, terminamos entonces nosotros con este extracto del número 37 de nuestro curso para salvarte, con la recomendación que hace el padre Jorge, que dice que para conseguir siempre vencer la tentación, para conseguir estar cerca, lejos del pecado, vale la pena que seamos almas de oración, que seamos personas piadosas, que recemos a Dios, que tengamos una devoción piadosa a la Santísima Virgen y que nos acerquemos con frecuencia a comulgar y a recibir la absolución del sacerdote en el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Y terminamos entonces así y me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.